La Secretaría de Movilidad ha anunciado recientemente que, como entidad pública, está comprometida a dar ejemplo en cuanto a la seguridad vial se refiere. En este sentido, han destacado la importancia de contar con todos los documentos necesarios para la renovación o revisión técnico-mecánica de sus vehículos oficiales, lo cual debe realizarse a través de un proceso de contratación especial. A pesar de ello, la Secretaría ha informado que hace dos o tres semanas se logró obtener los contratos necesarios para llevar a cabo dicha revisión y, por ende, pudieron operar nuevamente los vehículos oficiales. No obstante, mientras tanto, se vieron obligados a guardar las motocicletas y vehículos por falta de documentos necesarios. La Secretaría ha enfatizado en la diferencia entre el sector público y privado en cuanto a los procesos de contratación y los requisitos que deben cumplirse, y ha reiterado su compromiso con la seguridad vial. Nosotros, como Secretaría de Movilidad, pues debemos dar ejemplo frente a todas las medidas que deben tomarse por temas de seguridad vial. Si bien es cierto, nosotros también portamos vehículos oficiales que deben contener todos los documentos al día. Y el proceso que se inicia para poder renovar un SOAD o la revisión técnico-mecánica tiene que incursar dentro de un proceso de contratación. Por eso, hace ya más o menos unas dos semanas o tres semanas, pudimos ya sacar los contratos de SOAD y revisión y que puedan nuevamente volver a operar los vehículos. Mientras tanto, se tomó la determinación de guardar las motocicletas y los vehículos porque no teníamos los documentos. No es lo mismo en el sector privado. En el sector privado usted compra el SOAD, inmediatamente lo vuelven vigente, pero nosotros, como entidad pública, nos sometemos a ese otro proceso y que en el caso de la contratación requiere de unos términos y de unos, digamos, requisitos especiales. Entonces, muy juiciosos, determinamos guardar los vehículos hasta tanto contemos con la documentación necesaria. Ya tenemos nuestro SOAD, tenemos nuestra revisión y las motocicletas pues están operando de manera normal. Secretaría de Movilidad ha informado sobre la situación de sus agentes de tránsito quienes durante un tiempo estuvieron prestando sus servicios a pie debido a la falta de documentación necesaria para la operación de sus motocicletas. Aunque se trata de un tema de contratación que afecta a todas las entidades públicas, la Secretaría destacó la importancia de cumplir con las normas de tránsito y la función preventiva y sancionatoria de los agentes, quienes pueden realizar su trabajo de manera efectiva, incluso sin vehículos motorizados. En este sentido, la Secretaría hizo la recomendación a la comunidad para que seamos personas responsables y comprometidas al momento de conducir, evitando así cualquier infracción de tránsito y posibles accidentes. Bueno, son aproximadamente 16 motocicletas, pues el valor es el que está establecido a nivel nacional, el valor del SOAD para cada motocicleta. Digamos que aproximadamente el contrato salió por un valor aproximado de 8 millones y algo, pero como yo le digo, son temas de contratación que toda entidad pública está obligada a someterse y por eso fue también la demora por lo que no pudimos sacar las motocicletas. Pero mientras tanto, los agentes prestaban su servicio normalmente a pie, porque digamos que la norma de tránsito no se obliga tampoco a que tengan que estar motorizados en algún vehículo. Ellos lo pueden hacer a pie y lo importante es que cumplan con su función, tanto preventiva como también de sanción, y es decir, en el tema de la recomendación que hemos venido haciendo con la comunidad, que no necesitamos incluso a los agentes de tránsito si fuéramos personas responsables y comprometidas, que quiere decir, podemos evitar cualquier infracción de tránsito y podemos evitar un choque también con la autoridad de tránsito si hacemos las cosas bien.